a las cinco en el colectivo vea las cinco de la mañana no os hagan que a ella o no os hagan que a ella no iban a seré así como en ella aquí llegaron a cada una como en ella allá estábamos mil metros así estábamos aquí hay las tres de la mañana es como una alambre a nuestra camina en el camino en la altura se hacen las naciones Esa es la comida de huevos, esa es la de zapatas que se ve, porque a esa de yapotas no le dejo que me van a visitar. Esta es la de zapatas que se presenta contra el pecado de huevos, entonces esta es la de las masanas. Esta es una medida que salen al pecado, una de las tres de la mañana de las marahora dos de zapatas que se presentan en la tercera masada. La de las masanas esta es la de zapatas de la pecado, es la de las masanas, es la de la saida que se presentan a la de las maña, alambre de la ciudad de Guerecoa. La ciudad de Guerecoa se va a dar la mitad de Guerecoa y la ciudad de Guerecoa y la ciudad de Guerecoa se va a dar la mitad de Guerecoa porque la ciudad de Guerecoa se va a dar la mitad de Guerecoa en primer momento de Guerecoa que hoy tenía las niñeves no tan agradables porque la cecija se ha abandonado y me voy allá. La ciudad de Guerecoa era impresionante la vacía Guerecoa nunca en mi vida ni imaginaba que se había formado familia porque la familia se había destruido en septiembre 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 alguien que había un salario como un salario no tenía la familia como un salario Yo era una... quiero ser papá. Fue tenis días, pues... Ay, esa es la cuñataína... Había sido así de mitad de colonia, ¿eh? Seis meses, abue, pues... Se acepta. Yañimos que tampoco han dejado un momento y a visitar su pez allá, me damos hoy. La problema era que, supuestamente, siendo abuele como es familia, según los doctores. Porque ser once años abuele como no, abuele a consumirme la droga, eh, veinticuatro años, pues. El pez está... Se nace alguna vez, porque... Para mí era imposible, porque los doctores... Se ayudaban al doctor, se le puso el análisis, pues, ahora, pues, se empiecen a lo que yo puedo ir a estudiar, o sea, usted ahora... que está embarazada. Es más viejo, 2 años, pues... Vive la gente en allá conmigo. Alguien me acudió a Melisa . No era un año sin hacer eso. Realmente ya los 6 se te dicen que estaba sin hacer eso porque nunca es mi vida. Solo pensáis aquí, que ahora estamos con una familia solo. Hice la otra escuela, que yo me decía que está a la mitad porque no vamos a subir el oxígeno. Le dices... Rebe. Que en un segundo o perder los dos. O más, no le dices que te pierdas los dos. O sea que a tu... O ya problemas los tres días. No hay que haberme hablado de jugarse, los momentos que... realmente ya... para mí... los momentos tristes... además de... un pedido se le decía. Un pedido a hacer 900 gramos se le puso 1000 gramos. Un pedido a hacer... Un pedido a hacer... que lo sentía... que hacía calor... de papá o mamá, y de hija. Por mamá, una virgen sanguro, una virgen sanguro lavaría. Podía prenderse esas camisas... pues ya hemos hecho las garras. Hacía que lasshedas, mis ideas. Un pedido a hacer 900 gramos, así que como dice la sepó pero imagínate un kilo de carne pecha a mí a 900 gramos ya ramos y las espeso de verdad yo puso a pedra pero ya lloco hay más de a mí a mi alegría o mi momento que se y a uno o experimentar más de alegría todo eso explica porque inexplicable dos meses a web o mejor es la de alta así que se sabe se robar no por tristeza no por preocupación y nada porque a mañana la familia y que era a los dos y que mi chida y mí me controla el peor ojo y un mes a web a ver y más orejas y la roja por caso que asistió terapia estimulación temprana cosa que se mienta y cual más para que ríjese ayer ajecársela janguaya pocao mía ajá pete y privado jabe porque hay cual la privado porque ya poe a lo mismo janguaje estáico ten las platas escena recoy ayúje de ella seccionada yo que no conseguí la paraguas y pelas de hospital donde ni ya poy otro lado ni ya poy y ese otro gato y siete homines de la paraguas y pe a luna vez cero guapo era pujaré reípo no me ore familia cuá ore de sala roñen a por andupete y doctora general ve a ver la caballero podía la doctora general ve a y se si eres ya poca a su becueras para guaripo ya abrí e hice la teletón de ese a ese pues a pe y me tengo la doctora o mañana ser ese rico y te de ima yo porque voy botar la teletón ve a su a la teletón a o niña tende o y se dejé como si fuera que se la dueño se montillo y porque de ir a o y se la institución jamen la pesita o niña tende por una serie vamos calvayazo se pese autoestima y ruido y ya cohe inango a escuela o pepo pice pepela pp ayúdame o dice o pase y la problema a adoptarse su cabeza de corazón porque a esa la beneficio de ser a guri a lleve isa in bag de hipo a eco and no ... o ya agarra... ... o aipuso... ... oipuso para la hipo ... o ya agarra... ... o ya agarra baby beron enño... ... o nien bo... ... o hua? ... o ya enño... ... tu sextalaeima... ... sinii un guaraní... ... do jigerure sema edete... ... dale coja palabra la... ... a épica ya gasa la agradece ya... ... no tiene precio... Muy bien! La esperanza es la esperanza. Es lo que espera mañana. Es lo que espera que gana de luchar, de salir adelante cada día más. Este aplauso es para vos, Nico. El amor transformó la historia de don Nicolás y de su hermosísima familia. Agradecer a los profesionales de la Teletón, porque yo soy un hijo de mi hija, 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 mi hija. Mi hija, 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 mi hija Y quiero decir una cosa más, no somos Asunción ni el interior, somos Paraguay, somos Paraguay. Es un solo país y es mucha gente que está esperando una oportunidad. Y es cierto, Teletón no puede hacer todo. Tenemos que comprometerle al Estado paraguayo para que también se haga cargo de las miles, múltiples de necesidades que tiene nuestra gente. Pero Teletón está haciendo su parte y está aliviando esta carga pesada, este quebranto del que hablaba Don Nicolás. Cuando sentís que todo está mal y al parecer no tienes solución, ponele corazón. Cuando perdes y cuando ganas, cuando reís y cuando lloras, ponele corazón. A todo lo que vivís, a todo lo que decís, a todo lo que sentís, ponele corazón.